hola familia qué tal cómo estamos yo soy jaime esto es mi de acuario y hoy vamos a hacer un mini vídeo estoy haciendo el vídeo de que me queda sin co2 en la cuarentena y os explico que me ha pasado y cómo lo soluciono pero mientras pues os hago este mini vídeo mientras lo estoy editando y nada deciros que los difusores de co2 es muy sencillo limpiarlo cuando se crea la típica capita de verdín que se queda ya verde y tal lo suyo es coger un vasito lo pones con lejía y metes el difusor solo el cristal solo del difusor con su con su cerámica sin ventosa si eres un poco vago como yo y no le quieres quitar todo el circuito porque lo tiene muy bien puesto con su ventosa y tal pues mejor no dejarlo lejía porque si no la goma de la ventosa se endurece entonces podéis hacer como yo un poquito de energía un poquito de agua rebajada y lo dejáis nada diez minutitos y le deis con un cepillito y sale perfectamente y con este mini truco este mini vídeo pues nada hasta el próximo día espero que estéis bien un abrazo como muy grande y que ya quedó un día menos hasta luego suscríbete y comparte cuida